Un gran aplauso, un gran aplauso. Este es un momento muy importante para el Fondo Social. Estamos abriendo, inaugurando nuestra segunda ventanilla. En esta ventanilla, los compatriotas podrán recibir información sobre proyectos de vivienda nueva en El Salvador, líneas y programas crediticios a los que pueden acceder, precalificaciones para informar sobre el monto a financiar, recepción de documentación para el inicio de su trámite de créditos, entre otros. Estamos muy orgullosos como Fondo Social para la Vivienda de que a partir de este día queda instalada la ventanilla del Fondo Social para atender a todos nuestros compatriotas aquí en Nueva York, especialmente en Long Island, donde tenemos un buen número de compatriotas que están interesados en adquirir su vivienda a través del Fondo Social. También se estará informando de todos los programas especiales con los que cuenta el Fondo Social para la Vivienda. Entre ellos destacan Casa Joven, Casa Mujer y Vivienda Social para los salvadoreños sin estatus migratorio. Como parte de su compromiso de seguir brindando seguridad habitacional a todos los salvadoreños, el presidente del Fondo Social para la Vivienda anuncia nuevos proyectos. Estamos comprometidos para en enero, Washington, y como ya con la instrucción que usted me dio, en febrero, Houston. Muy bien. Con este tipo de proyectos se han atendido a 1.968 salvadoreños y salvadoreñas con una inversión de 54 millones de dólares, siendo destinados más de la mitad de los créditos a mujeres. Informó para ITV Noticias, Rosa Cerrato. Música Música Gracias por ver el video.